¡A bailar paisanos con el rancho! ¡Aloj! ¡A bailar paisanos con el rancho! ¡A bailar paisanos con el rancho! ¡A bailar paisanos con el rancho! Fue rancherito por buena ley Como los campos, como el maguey Y fui formado entre polmaderas, entre tormentas Tras de la ruta, timón y buey Soy rancherito así nací, muy pobrecito pero feliz Y no me aprendo de ser humilde, de ser ranchero Orgullo tengo de ser así ¡A bailar paisanos con el rancho!